...buena, unas elecciones que se presumían muy reñidas y que así han sido. Sí, la verdad que ha sido un día largo, intenso y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido aquí a la hora de ejercer el voto... ...pues el día ha salido al final muy bonito, ha sido lo que esperábamos todos, ¿no? Un día de fiesta del ejercismo, donde nos acordamos de todos, de todos los que han venido a votar y de los que no han podido venir a votar... ...y la verdad que es para sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado. Bueno, ya el nuevo presidente electo del Jerez Deportivo de Fútbol Club. Bueno, las sensaciones son muy bonitas, el proyecto que ahora se inicia, a pesar de las dificultades que sabemos que tiene, es interesante. Un equipo que está metido ahora mismo en una posición bastante buena a nivel de lo deportivo, para intentar meternos en el play-off... ...y, bueno, quién sabe, soñar, como decimos siempre, en azul. Y yo espero que todo cuaje, tal como tenemos planteado y pensado, y que podamos sentirnos orgullosos de lo que desde hoy empezamos. ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Yo creo que hoy celebrarlo, disfrutar y darnos cuenta de que aquí hemos ganado todos. El ejercismo es el primero que gana. Todos nosotros somos del mismo club, del mismo equipo, del mismo sentimiento. Entonces, yo creo que lo más importante es ayudarnos y apoyarnos entre todos. Es lo primero que yo le he dicho a Paco, que muchas gracias por su trabajo, por su esfuerzo... ...que lo que ha hecho ha sido sumar y multiplicar para que el ejercismo crezca. Y, bueno, en esta ocasión me ha salido a mí la suerte elegido por nuestro socio de encararlo, pero que aquí tenemos que empujar todos. ¿Mensaje se le lanza a la gente que ha estado aquí desde las 10 de la mañana, colas de hora y media, tanto para los que están votados como para los que no? ¿Qué mensaje se le lanza a la gente? Que sean optimistas, que tengan la esperanza de que, bueno, que se puede conseguir lo que en el proyecto que lanzamos en su día, cuando presentamos nuestra candidatura, se planteaba transparencia, esfuerzo, ambición, ganas, coraje de salir adelante y mucha profesionalidad. Y decíamos, lo primero que se va a hacer, aparte de celebrar una vez que ya se haga oficial la proclamación del cargo de presidente, ¿a qué hay que meterle mano primero, Sebastián? Habrá que sentarse, habrá que los nuevos miembros de la Junta, sentarnos, analizar todo como está y empezar a trabajar, pero empezar a trabajar ya, de inmediato. Cada uno en su área, para eso cada uno tiene su función que tiene que llevar adelante y, bueno, yo creo que es complicado porque es verdad que estamos en un final de temporada y quedan muchas cosas por jugarse, pero... Yo estoy, en ese sentido, te digo, Juanma, que estoy tranquilo porque confío plenamente en cada uno de los miembros de la nueva Junta. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Vale? Bueno... Yo te quiero preguntar, ¿quién es la primera persona en la que piensa Sebastián cuando sabe que es presidente y por qué? No es una sola persona, me acuerdo de muchísimas personas, me acuerdo de mi hijo que está en Irlanda, me acuerdo de mi padre que fue el que me metió en esta historia del jerecismo, me acuerdo de Edu, me acuerdo de Rafael, me acuerdo de todos los que están cerca a mí, de vosotros que os he tratado bastante, me acuerdo de muchas personas. Y de mis 12 compañeros de aventura, yo creo que nos merecemos esta oportunidad porque lo que más me gusta es que creo que el aficionado, el socio, se ha dado cuenta de que este es un proyecto que puede cuajar y este aire fresco que hacía falta, pues vamos a intentar abrir esa ventana y que entre en nuestro club.